Lunes 9 de abril de 2018 Un nuevo programa del Poder Real Con el doctor Gustavo Salle Y el doctor Enrique Viana Vamos a escucharlos ¿Qué tal amigos? Buen día Hay un problema generacional Muy importante En el país El problema generacional Es que Hay una cantidad De muchachos jóvenes Y muchachas jóvenes Que no están Tomando conciencia Que no están advirtiendo Que un conjunto De viejos Unas momias En el poder Los están entregando Los están vendiendo Los están esclavizando Frente a los banqueros A la oligarquía bancaria internacional Entre esos viejos Entreguistas Cipallos Que nos entregan A los banqueros criminales Internacionales Está el viejo guerrillero Devenido en operador imperial En peón de la oligarquía En peón de la oligarquía Y los está entregando A ustedes muchachos A ustedes obreros jóvenes A ustedes estudiantes jóvenes Y tengan presente lo siguiente Veteranos corruptos Metidos en la estructura sindical Estudiantes rentados por el partido comunista Operan en ese sentido Abran los ojos muchachos Maduren No importa el odio Que puedan sentir Por el doctor Sall Presten unos segundos De atención A los datos objetivos Nos tratan como ratas De laboratorio Viejos vendidos Decrépitos Traidores Coimeros Nos vienen a tratar Como ratas De laboratorio De ninguna manera Lo voy a permitir Se los voy a decir No somos ratas De laboratorio No estamos dispuestos A que coima mediante Nos entreguen A los banqueros Porque como Lula Son coimeros Son ladrones Deberían estar presos Y no están presos Porque hay una maquinaria criminal De impunidad Que se llama Fiscalía General de la Nación Que la dirige el comunista Jorge Díaz Que si no fuera Por la cobardía De los partidos Que colaboran Con el Frente Amplio Partido Nacional Partido Colorado Partido Independiente Y Unidad Popular Este hombre Debería estar destituido Y enjuiciado La ley 19.210 Promulgada Por el agente De Rockefeller En el Uruguay El nefasto José Mujica Que desde Muy temprano Ha sido un individuo Que le ha hecho un daño Enorme a la patria Enorme es el daño Que le ha hecho este individuo Tanto desde la época En que se llamó Guerrilleros Y atentó Contra la constitución Y estuvo en un movimiento criminal De rapiñeros Y homicidas Que nos mintieron Que era por la liberación nacional Era por el enriquecimiento personal Ahora yo me doy cuenta Después de viejo Me doy cuenta del engaño Y como estoy viejo Para que me engañen Y menos estas momias Es que tengo este tipo de audiciones Pero le pido por el enriquecimiento Pero le pido por favor Muchachos Larguen la pantalla Para las cosas triviales Y entren a madurar Y a pensar En las noticias Que están en esta pantalla Lean por ejemplo La noticia de Puerto Rico De como el banco De como el banco Santander A través del mecanismo De los Doble agentes De los publicrivados De tipos como Por ejemplo Gonzalo Fernández Miguel Toma Tabaré Vázquez Que están en las instituciones privadas Y al mismo tiempo Están en la parte pública Entregan a los países En Puerto Rico Ahora la investigación Revela Que individuos del banco Santander Uno de ellos El más importante García Lo nombraron En el banco central De Santander Y fue el individuo Que llevó La deuda externa De Puerto Rico A niveles absolutamente Desproporcionados E impagables Y lo endeudó ¿Con quién? Y lo endeudó Con sus antiguos O vigentes Pero encubiertos Patrones Que es el delincuencial Banco Santander Que lo tenemos En el Uruguay Bancos criminales A ver Quiero ser claro Amigos Banco Santander Banco de criminales Y a estos criminales Nos entregan Estos cipallos Vendidos Estos coimeros Que nos están gobernando A través de una ley De esclavitud Una ley Vejatoria Una ley Que nos sodomiza A los uruguayos Muchachos jóvenes Ustedes no pueden permitir Ser sodomizados Por los banqueros Muchachos de la FEU Por favor Despierten No se dejen No se dejen manipular Por un conjunto De comunistas Rentados Por la oligarquía Banquera No tiene derecho El banquero A dejarlos A enterarse De la intimidad De ustedes A enterarse De la intimidad De sus novias O novios Defiendan Por lo menos Eso Muchachos Frente a los banqueros Defiendan Que el dinero De ustedes Es de ustedes Y tienen derecho A gastarlo Como quieran No le hagan caso Al Pacha Sánchez Otro instrumental Al imperialismo Que viene a decir Que el dinero En efectivo Es de los lavadores De los criminales Invirtiendo Precisamente Los principios De la sociedad En la que vivimos Lavadores Lavadores Son los bancos Pacha Sánchez Para el que usted Trabaja Para lo que usted Defiende Y nos quiere Esclavizar Recuerden Amigos Que estos individuos No tienen moral Estos individuos Mataron inocentes En nombre De la liberación Nacional Y después Miren las fotos No le hagan caso Al doctor Sáchez No hay problema Frente a amplistas Síganme odiando Pero miren las fotos Miren al viejo Mujica Con el viejo Rockefeller Miren los conceptos Del viejo Rockefeller Con respecto Al viejo Tabaré Vázquez Fíjense Esa simbiosis Fíjense Cómo nos están Entregando Pero nos están Entregando Fotos mediante No hace falta Estas declaraciones Del doctor Sáchez Basta ir Nada más Que a los archivos ¿Cómo pueden pensar Cómo pueden pensar La boca y no dice La boca y no dice nada? A Evo Cómplice Al mismo tiempo Que le están Privatizando El Banco de República No muchachos Hay que reaccionar A mí me quedan Unos pocos cortes De pelo Arriba la tierra Pero ustedes no Muchachos jóvenes No pueden ser Esclavos De los banqueros Tengan dignidad Tengan valentía El banquero Es narcolavador El banquero Es usurero El banquero Es criminal Y solo viejos Delincuentes Nos pueden entregar A los banqueros Solamente operadores Coimeados Pueden decir Que el dinero En efectivo Es delictivo Pero las grandes estafas En el mundo Las hacen los banqueros Y esto no me lo puede discutir Absolutamente nadie Pero hasta el propio Mujica Cuando en la estafa intelectual Cuando engañando A los jóvenes Utiliza este mismo discurso Y después Como es costumbre de él Mentir Doble discurso Engañar Va y no se entrega Con la ley 19.210 Votada por blancos Colorados Independientes Y por supuesto Los más instrumentales Al imperialismo El fraudeamplismo Los estafadores intelectuales Este es un llamado Amigos Por el bien de ustedes La bancarización Significa Que somos esclavos Y no voy a ser solamente esclavo yo Van a ser esclavos Todos ustedes Tiene que haber Tres millones de firmas No 260 mil Tres millones de firmas Para decirle a los coimeros Porque todas estas leyes Amigos Ustedes tienen que entender Lula Como coimero Tiene seis o siete Investigaciones Y aquí Los ladrones Los que tuvieron que renunciar E irse por la banderola Del palacio legislativo Con la complicidad De los legisladores Del partido único Del nuevo orden mundial Que quede bien claro Son todos iguales Váyanse Del chiquero De la guada La guada Vale decir El palacio de las leyes Dejó de ser El palacio precioso Y con marmos De carrara Magnífico Que vienen los turistas A mirar Ese palacio Y que comparado Con los de Europa No tiene nada Que envidiarle Pero el interior El interior Es un chiquero Porque en el interior Se hace este tipo De entregas Este tipo De manejos Todos ¿Eh? Todos Ninguno Se está juzgando Por la Por la libertad Por los derechos humanos Haber abogados Comunitoides Haber abogados Tupas Ustedes que están Denunciando Tanto las violaciones De los derechos humanos Del pasado Y que nunca se animaron A denunciar A la embajada De Estados Unidos De a Kissinger Como le hice yo A ver si no salen Por los derechos humanos Actuales Que están vendidos Con la bancarización Obligatoria Vamos Tupas y comunistas Lo que pasa Que ustedes Tupas y comunistas Fueron coimeados Y los abogados Tupas y comunistas También Ahora son entreguistas Denuncian el pasado Y son cómplices De los crímenes actuales Abogados Tupas y comunistas Son Ahora son ustedes Los criminales Están a la par De los militares Están a la par De los torturadores Y hay que hablarle así Hay que hablarle de frente Yo estoy acostumbrado A la sociedad Del enfrentamiento Yo no estoy acostumbrado A la sociedad De los paños tibios Porque yo vivía Una sociedad En que por la ideología Se mataba y se moría Entonces ahora Las conciliaciones No me vienen bien Porque es peor El siglo XXI Que el siglo XX Porque el nivel De empoderamiento De la oligarquía Con respecto a los pueblos El nivel de control El nivel de opresión El nivel De violación De los derechos humanos El avasallamiento Del Estado de Derecho Es muy superior En el siglo XXI Con los canallas Del progresismo Que en el pasado Por eso es este vehemente Llamamiento Tiene que haber Tres millones de firmas Contra los canallas Que nos quisieron vender A los banqueros Buen día Enrique Buen día Gustavo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Muy Pero muy Muy Este Curioso Y excitado Porque cada vez veo Que la estafa Intelectual De la clase política La mentira Que permanentemente Alientan los políticos Para entregarnos A los banqueros La cobardía De otros Hace que uno Tenga que salir A dar la batalla En estos términos Y dar la batalla En estos términos Significa Amigos Y se los digo Con total sinceridad Estar dispuesto A entregar la vida Tengo 60 años Viví la peor Estafa Ideológica Moral Axiológica Y estoy dispuesto A morir Desenmascarando A estos canallas Traidores Y ahora Dijo a los temas Tuyos No, no Yo quisiera contar Dos cosas No más Tú arrancaste Hablando De que este Era un problema Generacional Y yo creo Que en efecto Es así Ahora Esa generación De viejos canallas Como tú le dices Es Esencialmente Una generación Egoísta ¿No? Que de alguna manera Yo siempre sostenido Se está tomando Venganza Del pueblo Y de la futura generación Totalmente de acuerdo Es venganza Es venganza Es venganza Son viejos vengadores Vengativos Sí, sí, sí Rencoroso Vengativos Egoístas No tienen descendencia La mayor parte de ellos Exactamente Entonces les importa Tres rábanos Lo que pase Con los jóvenes Justamente con esos jóvenes A los que tú le reclamás Por eso muchos de esos jóvenes Encandilados A veces idiotizados Por una cantidad de cosas Tienen que reaccionar Yo creo Como tú Que tienen que reaccionar Esta gente Los está mandando Al matadero Como los mandó En el pasado Sí, sí Como los utilizó En el pasado Sí, sí Está repitiendo conductas No está haciendo otra cosa Que repetir conductas Al mismo tiempo Y yo coincido plenamente Con tu reclamo Hay un reclamo A los cobardes A los cobardes A los cómplices A los cobardes A los complacientes A los que miran Para otro lado A los También a los que A los que posan De inocentes De inocentes No en el sentido De no ser culpables Sino de inocentes De hacerse los tontos Sí, de crédulos Sí, sí De hacerse los crédulos No hay lugar para eso Eso es mentira Claro Y más cuando están Ocupando sillones Allí en el edificio Que tú mencionaste recién Y cobrando regios sueltos Oye No hay lugar Para esa gente Cuando uno lee Yo te comentaba Este fin de semana A las versiones taquigráficas Este Con una serie De participaciones Algunas que vamos A tratar de comentar hoy Este Cuando uno lee Las versiones taquigráficas Ve a colorados y blancos Este A muchos que son abogados Este Que están A los pocos que son abogados Colorados y blancos En el parlamento Colaborando Corredactando Pero casi Te diría Que como En un grado De hermandad ¿No? Con este Los gobernantes actuales O con el partido De gobierno actual Incluso a mí me fastidia Cada uno viene con su fastidio propio Y también me fastidia La actitud De muchos uruguayos Este A veces lo recibo Vía Twitter Que Se encarnizan Echando culpas Al oficialismo Y al gobierno Pero sin percibir Sin percibir Que muchas Muchísimas De las cosas Que ha hecho El gobierno Y el oficialismo Las ha hecho Merced a lo que tú llamas El punón ¿No? Al partido único Del nuevo orden mundial Es decir A una Fraternidad Este Manifiesta Con los partidos Los mal llamados A esta altura Partidos tradicionales Blanco Colorado E inclusive El partido independiente Hay Notoriamente Cuando uno Lee Esas versiones Taquigráficas Esa actitud De cooperación De colaboración A veces Hasta te diría De ser Más realistas Que el rey Es decir Ser más oficialistas Que el propio Tabaré Vázquez ¿No? Y ese Ese tipo de conductas Cuando uno las ve Y las ve documentadas ¿No? Este Realmente repugnan Yo estoy en un grado De repudio total Frente a esas A esas conductas Porque además Han facilitado Este El avance De muchas De las cosas Entre otras La de la ley Este Que tú mencionas De bancarización Hay una cosa Que uno Sabe Porque es un juego De lógica Es aquella famosa Teoría de los juegos ¿No? Mientras Blancos y Colorados Fueron gobiernos Tuvieron una oposición Férrea Del partido Hoy en el gobierno Que no estaba En el gobierno Sino que estaba En la oposición Incluso en el último gobierno Tenía el 40% En el parlamento Y lo hacía valer Este Cuando Eran implacables Eran implacables Le decían de todo Sí, sí, sí Denunciaban todo Sí, sí Bueno Insultos De cualquier calibre Dígame Ayer veía Que alguno se alarmaba Porque a Lula Gente que Lo quería ver preso A Lula Cuando él se asomaba En una ventana En una banderola Ahí en el sindicato De los metalúrgicos Alguno le decía Tirá ese lixo Por la banderola Tirá ese lixo Por la llanela Y decían Uy, qué horrible Qué desproporcionado El lenguaje Que utilizan Los de derecha Pero los de izquierdas Nunca se quedaron Perdón Perdón que con Lula La izquierda También Cuidado que le sale Un ministro De él Como Chico Buarque A denunciar La estafa intelectual De este coimero Traidor de clases Que le dice Que le dice Que no sacó a nadie De la pobreza Que lo único que hizo Fue mitigar Temporalmente El hambre Chico Buarque Puso a Lula En su lugar Como estos de acá Estafador intelectual Coimero Delincuente Correcto Pero volviendo Incluso al razonamiento Anterior Que tú bien decías Las cosas Que decía Al frente Del gobierno Yo te diría Que hasta Un año antes Un año antes Del cambio Un año antes Del 2005 Un año y medio Antes del 2005 Ahí puso el freno ¿Por qué puso el freno? Porque se vio gobierno Y sabía Tenía la instrucción Tenía Al ser gobierno Iba a tener Las herramientas Para tener Comiendo de la mano A lo que Era gobierno En ese momento Y luego se transformaría En oposición Bien dicho Enrique Comiendo de la mano Porque así están Blancos, colorados Independientes Y hasta unidad popular Los llama Tabaré Vázquez Y van Sumisos Cortesanos Y los vemos en presidencia Y a Tabaré Vázquez Así Dándole De la mano A esa falsa oposición Incluso yo te digo Lo siguiente Insistentemente También a mí me preguntan Bueno Pero lo que vivimos Actualmente Es una democracia Y yo puedo contestar Que sí Que mientras existan elecciones Cada cinco años Y haya votaciones Y se transformen O no Pequeñas Modificaciones En el espectro político No tengo más remedio Que reconocer que hay democracia Ahora Cuando en esa Cuando nos enfrentamos A una democracia De partido único Como la que estamos viviendo Lo que sí claramente Podemos decir Es que no hay república Porque no funcionan Porque no funcionan A partir de la ausencia De una verdadera oposición Aquellos institutos Que hacen al control De los poderes Y eso es la tragedia Que estamos viviendo Yo venía Hoy con dos temas A hablar Pero los he resumido En dos afirmaciones Una El desprecio Que uno observa En distintos tipos De legislación Que se está dictando En los últimos Diez años Diría yo El desprecio Que frente a Amplista Blancos Colorados Independientes Tienen por el derecho Como una ciencia Han convertido Al derecho En una suerte De reglas De bazar De feria De Tristán Narvaja Están todos metidos Adentro de la feria De Tristán Narvaja Cuando tienen que dictar Una ley Es como que bajan En un almacén Bajan una botella De aceite O una botella De vinagre Del anaquel Respectivo Y no es más Nada que eso Es el desprecio Del derecho Como una ciencia Y lo otro Que está imperando También Y esto Quizás más específicamente En algunos de los temas Que me interesa Tratar hoy Es Le voy a invitar A Federico Que me ponga el pit Pero la ley De los Bolú La ley De los Bolú Es decir Para decirlo en términos Más comedidos La ley De los Saraganes Quizás una de las leyes Más importantes De la humanidad Más perversas Y más importantes Que es la ley Del mínimo esfuerzo Y han sustituido Al derecho Como ciencia Por un conjunto De reglas Y de acuerdos Y de pactos Que a los únicos Que beneficia Es a los Bolú A los Saraganes A los individuos Que no quieren trabajar Que no quieren estudiar Y cuando estoy hablando De eso Estoy hablando De jueces De fiscales De abogados De académicos Y una serie De individuos Que bien que se golpean El pecho Con sus títulos Profesionales Pero que luego Mueren inexorablemente Con esa ley De mínimo esfuerzo Esa ley De los Saraganes Y eso Ha cuadrado Obviamente Ha habido Alguna mente Que ha dicho Caminen por esa vertiente Que es la mejor manera De esclavizar A los pueblos Y el derecho Lo han convertido En algo totalmente Torcido En algo totalmente Ajeno A la dogmática Y a las reglas Principales Que uno aprendió En la facultad Con la complicidad Obviamente De quienes Deberían defender El derecho Mucho antes Que los jueces Y los fiscales Que son los académicos Que son los Los grandes profesores Los profesorones Como tú le dices De la facultad De derecho Que se han callado La boca Algunos Que se han vendido Otros Al mejor Al mejor precio Que no quieren perder Los viajesitos Que no quieren perder Las preferencias Del exterior Que no quieren perder Dádivas Que a veces son Pequeñas Pequeñas monedas Pero Ambas cosas Yo las percibo Hoy con suma claridad Desprecio Del derecho Como ciencia Y La imposición De la ley Del eficientismo Que en realidad Es la ley De los araganes La ley Del mínimo esfuerzo Ambos Ambos vehículos Nos están llevando Al despeñadero Como tú mencionabas Me permitís Es algo que no puedo Dejar de mencionar Los profesorones Los grandes académicos Los magistrados Con aureola De enjundiosos Todos ellos Han claudicado Frente a la nefasta doctrina De un individuo Que evidentemente No puede sacar Otra cosa Que no sean Productos nefastos Me refiero A José Mujica Todos estos académicos Todos estos magistrados Que dedicaron Horas Y horas De su vida Para depuradas Teorías Internacionales De grandes autores Todos sucumbieron Ante la doctrina Mujica ¿Cuál es la doctrina Mujica? Es la doctrina De la extinción Del derecho Es la doctrina Del aniquilamiento Del derecho Como una ciencia Es aquella famosa frase Lo político Por encima De lo jurídico Y eso es Lo que están aplicando Nuestros jueces Y nuestros fiscales Eso es lo que está Aplicando La academia Tomaron De este individuo Nefasto Ese concepto Nefasto Y lo han asumido Como propios Y hay que decirle A estos académicos Mercenarios Vendidos La doctrina Mujica Es la extinción Del estado De derecho Es el establecimiento De un sistema Arbitrario En el que El político Que normalmente Es absolutamente Venal Frente al capital Es el que logra Entonces Imponer Esa situación Se extingue El derecho Y se impone La arbitrariedad De la oligarquía Que tiene Al político Venal Al político Vendido Como instrumento Para establecer Un estatus Una situación Que es una situación Absolutamente Arbitraria Es decir Todo lo contrario Al derecho Eso está sucediendo Jueces Fiscales Catedráticos Académicos Asesores Todos Sucumbieron Ante la nefasta Doctrina Mujica Lo político Por encima De lo jurídico Es lo que está Hoy vigente Y así Está el país Perdón por la interrupción No, no Gustavo Creo que para desarrollar En la segunda Media hora Hay dos temas Que me interesan Uno es todo Lo que he referido A la nueva legislación De lavado de activos Y otro es Cómo están funcionando Los pactos En materia De proceso penal Ambos Cortados Al medio Por lo que tú dijiste Por la política Pero por la política Venal O sea Por la política Corrupta Correcto Vamos a la pausa Bueno La idea era un poco Continuar Hablando de dos temas Una Gustavo Es la nueva legislación De lavado de activos Y lo que significa Por todo el bochinche Que se ha hecho En los últimos tiempos Y con justificación Fuimos nosotros Que hace mucho Yo no sé Si hace cuatro O cinco audiciones Pusimos arriba De la mesa La barbaridad Jurídica Que entrañaba Esta ley 19.574 En su último artículo Cuando Derogaba Toda la legislación Penal En materia De persecución De lavado de activos Y de otro tipo De legislación De otro tipo De delitos También Al principio Por distintas razones Creo que el tema Se quiso mantener Oculto Pero llegó un momento En que ya no se pudo Mantener Tú tenías un caso De Segundo Tercer orden Y allí planteaste La barbaridad Que suponía Que los jueces Y los fiscales Estén Pidiendo procesamientos Disponiendo procesamientos O incluso Realizando acusaciones Invocando Una ley Que está derogada Una legislación Que está derogada Expresamente Artículo por artículo Ley por ley En ese artículo 79 En el avance Del estudio De esa ley Es una ley Que si bien Tuvo Una Vamos a ponerlo Entre comillas Una discusión Parlamentaria A nivel de comisión Lo que tiene que entender El oyente Es que los debates Parlamentarios Ya no Los grandes debates Los que realmente Importan Los que hacen Al derecho Los que hacen A la creación De la ley Que es la función Legislativa Se dan entre 4 o 5 personas En una comisión Respectiva Y te diría Que esas 4 o 5 personas Por lo general Las que hablan Son una o dos No más de eso Porque las otras Están allí Y no Uno lee Las versiones Tachigráficas Y ni dice Mu Como decían Los chiquilines Pero lo cierto Es que Desde el 2015 Promediando el 2016 Se anunciaba La llegada De esta legislación Sobre lavado de activos Pero que tuvo Un prólogo Bastante extenso Que no se dio A nivel Del palacio De las leyes Como decías Tu Sino que se dio En la torre ejecutiva En el edificio De presidencia Porque allí Iban Y se reunía Lo que se llamó Al principio Me gustó mucho La expresión El grupo De los tres poderes Donde iban Legisladores Por el poder legislativo Donde iban Representantes De la suprema corte Y algunos jueces Los jueces De crimen especializado Y también Obviamente El dueño de casa Estaba presente La presidencia De la república A través Entre otras De sus dependencias De la secretaría Antilavado Ese conjunto De reuniones Luego pasó a ser Lo que se llamó Un comité operativo Y ellos En teoría Fueron los que Redactaron Esta ley Lo que luego Sería la ley 19.574 El proyecto Que luego Se transformaría En ley Vamos a ser sinceros También Hay un prólogo Antes del prólogo Que es Que este texto Viene de afuera Impuesto por Distintos organismos Entre ellos El más importante El que aparece Mencionado más veces Es el Gafi Pero explica ¿Qué es el Gafi? El Gafi Es un mecanismo De supuesto Control financiero Pero que está Desgajado En su momento Era una dependencia Interna Del Fondo Monetario Internacional ¿Cómo? Del Fondo Monetario ¿Fondo Monetario Internacional? Que los muñecos ¿Se acuerdan? Los muñecos Puegados Usted debe haber Hecho Algunos muñecos O por lo menos Le hizo la cuerda Con lo que la horcaba Y lo pegaba Contra el Fondo Monetario Internacional Y ahora tenemos Ya los tres poderes Fraudeamplistas No, pero ahora Muñecos Muñecos No hay muñecos Otro organismo Que también interviene Es la OVDE Que es una especie De Elliot Ness Este De aquellos Que antes ¿Cómo era que se llamaba? El Imperio ¿No? El Imperio El Imperio El Departamento de Justicia Departamento de Estado Estados Unidos Este Todos aquellos organismos Despreciados Despreciados En el pasado Ahora Adorados Adorados y vados Y fuente de información La nueva izquierda Bueno Todo Ese proyecto Vino De allí No solamente Al Uruguay No nos vamos a creer El ombligo del mundo Como muchos todavía Se siguen creyendo Pero es un laboratorio Pero es un tubo Yo le diría que es un tubo De ensayo Pequeño Un tubo de ensayo No sé con qué contenido Pero un tubo de ensayo Dentro de un laboratorio Ahí está No es mucho más que eso Pero claro Con el tubo de ensayo Usted sabe que se pueden hacer Mil Dibujos Mil dibujos Dividir en distintas Probetas Y este ¿Qué es lo que pasó? En ese abrazo Que no es el abrazo Del monzón Sino que en ese abrazo De ese grupo De los tres poderes En eso que luego Se pasó a llamar El comité Esa palabra Que a ustedes A ustedes La gente de izquierda Les gustaba mucho El comité 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 Pero ahora de base No tiene nada Este es comité De la cúpula De la cúpula Ahí está Bueno en ese comité Donde Ah Otra cosa muy importante Legisladores De todos los partidos Por supuesto Entre ellos La doctora Escribana Graciela Bianchi Bueno Concurrían Permanentemente A recibir Lecciones Explicaciones De cómo tenía Que ser la legislación Gustavo yo Hay veces Que vengo Diciendo Cuando funcionarios Públicos De un país Extranjero Le vienen a enseñar A funcionarios Públicos De nuestro país Lo que tienen que hacer O dejar de hacer Al nivel que tú quieras Al nivel que tú quieras Eso A mí siempre me enseñaron Que se llamaba Imperialismo A mí también Colonialismo Sin fallismo Poner el nombre Que vos quieras Y acompañamos Muchos cadáveres Por la calle Rivera Que murieron Contra este tipo De prácticas Esto marca A mí me gusta Hablar las cosas Por su nombre Esto marca La traición Muchos Estos viejos Cuando eran maduros Llevaron a la muerte A muchachos jóvenes Y ahora Se vendieron Y ahora Llevan adelante Lo que le ordena Y lo que le manda Ya hecho El fondo monetario Internacional No hay que irse Tan lejos tampoco Si tú te acuerdas De los incidentes Del filtro Y quienes llevaron El ómnibus Aquel lleno de miguelitos Y quienes fueron A arengar a la gente Para que luego Al día siguiente Hubiera Bueno, a muerte Que hubieron Tabaré Vázquez Era uno de los que Pedía ir al filtro Tabaré Vázquez Este que tenemos De presidente De la república Era el que arengaba Claro Él se quedó en la casa Por supuesto Él estaría pensando En los negocios Que surgen De la bancarización Para su familia Bueno, lo cierto Es que Tras este proceso Que tiene Esos dos prólogos Que te hacía Que te hacía mención Se introduce El proyecto De ley En el parlamento Que tiene Un análisis Bastante superficial Por parte De los legisladores Que ya Muchos de ellos Integrantes de la comisión Yo voy a mencionar A dos El contador Asti Y la doctora Graciela Bianchi Fueron los que arengaron Permanentemente Eran los que habían Concurrido Permanentemente Al edificio de presidencia A ese comité operativo Donde también estaban Los jueces De crimen organizado Donde también estaban Los fiscales De crimen organizado Y donde también Estaba el fiscal De corte Jorge Díaz Entre otros A veces uno piensa Y yo creo Que no es De mal pensado Sino de realidad Pura Que cuando Se producen Esos abrazos Tan grandes Involucrando A jueces Y fiscales Se está buscando Algo más Que obtener El conocimiento Y la sabiduría De los jueces Y los fiscales Se está buscando Un compromiso Porque eso supone Este tipo De coordinaciones Este tipo De grupos De comités Operativos La palabra operativa Es significativo Porque es un comité Que se reúne Para redactar Una ley Para luego Ejecutar Esa ley Y juzgar En función De esa ley En la que participaron Entonces yo digo El pueblo de Montesquieu Se armaría Un lío bárbaro Frente a esta realidad ¿Cómo es? Jueces y fiscales Participando En la redacción De una ley Que luego Van a pedir Su cumplimiento Y van a juzgar En función De ella Y eso ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende Conforme a la función A la separación De poderes O a la separación De funciones Establecidas En nuestra constitución? Se entiende Enrique Si la gente Internaliza ¿Cuál es la esencia Del nuevo sistema Del nuevo orden mundial? El nuevo sistema Implica Eliminar La separación De poderes Implica Eliminar Los contrapesos Implica Eliminar Los controles El enemigo Eliminar En una palabra No existe más El enemigo Existe el discurso único No hay lugar Para la disidencia Punto Esa promiscuidad Es promiscuo Ese organismo Es promiscuo Pero es más Yo te digo Es corrupto Porque Montesquieu Cuando habla De la corrupción Del poder Cuando habla De que El poder Es una virtud Pero que en exceso En abuso Se transforma En un pecado Él dice Que para que eso No se produzca Hay que dividir El poder Entre la mayor cantidad De manos posible Y esto Es actuar En sentido contrario Es eliminar La división De poder Y juntarla Toda en un solo poder Correcto Y como opera Ese Ese organismo Promiscuo Opera precisamente Teniendo presente El objetivo político Por encima Del objetivo De la justicia Del derecho Y ahí está Una vez más La doctrina Nefasta Del nefasto Lo político Por encima De lo jurídico Y a tal punto Que vean ustedes Que después Los operadores Del derecho Vamos a morir Con jueces Y fiscales Que se dieron Ese abrazo Y que traslucen Y que plasman En sus dictámenes Y en su sentencia Ese compromiso Ese compromiso Político Y llegan A los dictámenes Que son una barbaridad Desde el punto de vista Jurídico Que no pasan El examen De primero De derecho penal Y de primero Derecho procesal penal Diciendo que derogar No es derogar Y después vienen Los académicos Vendidos del imperio A querer decir Que esto tiene que Interpretarse En un contexto Internacional Así operan Amigos Esa es Entonces La forma En que Lo político Por encima De lo jurídico Destruye Por completo El derecho Y el estado de derecho Esos compromisos Esos condicionamientos Que tú bien Mencionas Que son premedicados Son juzgados Yo te diría Que es más importante Que el contenido Que tiene la ley El haber obtenido Esa confraternidad El haber obtenido Ese pacto Mafioso Ese pacto Entre quienes No pueden pactar Que nunca se pueden Sentar en una mesa A ponerse de acuerdo En algo Porque tienen funciones Distintas Pero lo que se busca Es justamente el pacto El acuerdo El acuerdo mafioso El acuerdo mazónico Podríamos decirlo El acuerdo de elogias El acuerdo de funcionarios públicos Que cada uno Tiene funciones distintas Pero cuando transan Se subordinan Unos a otros Es eso Lo que se busca Y yo Te diría algo Que no es casualidad Y voy a hacer una ensalada Con estos temas Pero no es casualidad Que cuando vemos El contrato Robo UPM O cuando vemos El contrato Con Montes de Plata Vemos también Delineada La misma estrategia ¿Cuál es la estrategia? Eliminar los tres poderes Del Estado Convertirlos en un solo poder Hoy creo que se está desarrollando Uno de los famosos cabildos Eso también forma parte de eso Es el rey Arturo Con su carpa Yendo a 10 o 12 kilómetros De Camelot Correcto No es nada distinto de eso Es el poder único Es el regreso al poder único Si algo pretendió evolucionar el hombre Desde la revolución francesa De la revolución americana Y quizás de algún tiempito antes Fue para tratar de justamente evitar El poder único Tratar de combatir el poder único Y se construyó la república Burguesa Con mil defectos Con mil problemas Pero ahora lo que se está buscando Es destruir la república Porque la república se considera Es el enemigo a vencer Y los tienen Prácticamente está de rodillas Y vencido Porque lo que se quiere imponer Es el regreso al poder único Que nunca estuvo muerto Jamás Que siempre estuvo latente Que siempre estuvo al acecho Y hoy pegó el brinco final Y con este tipo de legislaciones Lo consigue Lo consigue Y lamentablemente Hay muchos De esos inocentes Que como te decía yo antes No es por calificarlos De entre inocentes o culpables Sino de inocentes Por tontos Por tontos Por tontos y crédulos Que se prestan para estas cosas Hay muchos jueces Muchos fiscales Y muchos académicos Que dicen Ah vamos a reunirnos Con Tabaré Vázquez Vamos a reunirnos Con los legisladores Porque que lindo reunirnos Nos sentimos casi iguales No, no son iguales Son distintos Tienen que ser distintos Y no se pueden reunir A congeniar Nada Cuando le toque la función De hacer cumplir la ley Incluso tienen Cada uno de los jueces No hay que olvidarse Que cada uno de los jueces Tiene la posibilidad De pedir la inconstitucionalidad De una ley Que fue hecha por el legislador Ahora, si vos lo abrazaste Y estuviste sentado con él Estuviste tomando un whisky Estuviste tomando café Va a ser un poquito más difícil Y eso El gran estratega Lo sabe Y por eso Pergeña Todo este periplo Antes de que se dicte la ley La ley no es lo importante Lo importante es lo que se hace antes Para condicionar La voluntad De quienes tienen que aplicar la ley Vos sabés que es muy común Enrique Que cuando vos vas Al crimen organizado Y pedís para hablar Con el juez O con el fiscal Te dicen Están en reunión De coordinación Y a mí me hace saltar Porque se reúnen el juez El fiscal Y la policía ¿Verdad? Es decir Poderes que tienen que estar Separados En roles Totalmente diferentes Y te hablan De la coordinación Como que ello No implicara Una flagrante violación De la constitución De la república Y de la esencia De la república Que es la separación De poderes Porque el juez juzga Porque mañana Tiene que juzgar Al fiscal general O tiene que juzgar A un policía O tiene que juzgar A Bonomi O tiene que juzgar A Tabaré Vázquez Entonces no puede estar Reunido en coordinación El juez tiene que estar Al margen de todo ello Lo que busca La élite mundial Es precisamente eso Un poder Absolutamente único Un poder Que no tiene desafío Que no tiene contralores La gente tiene que entender esto Es fundamental Y sabes que hacen Enrique Alientan el cuco De la delincuencia Correcto Para decir Si no coordinamos Si no actuamos Conjuntamente Nos come la delincuencia Si Y al mismo tiempo Retroalimentan La delincuencia Para que el cuco Vuelva A asustar Por supuesto Y lo que es peor Muchos de los que van A esas reuniones A ver la cámara Muchos de los que van A esas reuniones Son los delincuentes Son los grandes delincuentes Entonces ahí está El grave problema Cuando yo Cuando se reunieron Por el tema De la seguridad En la En la torre ejecutiva Dije bueno Pero se van a reunir A la cueva De Alibaba Porque ahí está El problema Porque el contrato Robo UPM No se firmó En los palomares De Casavalle No Fue el presidente Al directorio De UPM Y miren Que lo que hizo Vázquez Cuando fue a firmar Ese contrato A Finlandia En su esencia En su ontología Es más o menos Lo mismo Que hace La banda Cuando sale de Caño Más o menos Por ahí andamos Adelante Para cerrar Aunque sea Con un aspecto Que puede ser Un poco árido Para el oyente Pero toda esta Legislación De lavado de activos Persigue algo Llevarse por delante Uno de los principios Jurídicos Más importantes Que es el principio De legalidad De los delitos Y las penas Y un derivado De ese principio Que es el principio De la no retroactividad De la ley penal Y mala parte De la ley penal Más desfavorable Andá explicándolo Porque como bien dice Nicolás A la gente Que ha explicado Escale bien claro Que es el principio De legalidad Es una legalidad Fundamental Fluye del principio De libertad Que significa Que si no hay una ley Que establezca Que una conducta Es delito Y que respecto De esa conducta Va a tener Determinadas penas Esa conducta No es delictiva Tiene que haber Una ley Que identifique Una conducta Como delito Al mismo tiempo Esa ley Tiene que ser Previa A los hechos Si tú dictas Una ley Posterior Que agrava La situación Que coloca Agravantes Que coloca Nuevas circunstancias Y que Determina En muchos casos Una mayor penalidad Pero también Que algunas figuras Que antes No estaban previstas Se incorporen Como figuras Delictuales Tú estás Agravando La figura Pero al agravarla No la podés Aplicar Hacia atrás La tenés que aplicar A partir del momento Que dictás Esa ley Con ese agravamiento ¿Por qué? Porque antes No existía Ese agravamiento No había ley Y como no había ley Regía el principio De libertad Y el principio De legalidad De los delitos Y las penas Y entonces Tú estabas a salvo De que Por una ley Posterior a tu conducta Se te castigara La ley Tiene que estar Siempre Antes De la conducta Que supuestamente Se quiere Penar Como un delito Correcto Con esta nueva Legislación De lavado de activos Se quiso Venir a tapar Algunos agujeros Que había En la legislación Nuestra Nuestros jueces Y nuestros fiscales Estaban Aplicando Doctrina extranjera Pero que no era ley En el Uruguay Estaban aplicando Libros Que venían Del extranjero Pero que en el Uruguay No estaban establecidos Como ley Estaban haciendo el mandado Al Fondo Monetario Internacional Para ser más claro Estaban aceptando Las directivas del fondo Sin una ley Que los repalara Y con esa legislación Con eso Que no era legislación Sino que era hacer el mandado Estaban procesando Equivocadamente A distintas personas Estaban procesando Mal Cuando Cuando traen Tienen esta legislación Que la quieren apurar La quieren imponer A las apuradas Porque además Esta legislación Está condicionada Por la OCDE Y por estos mecanismos Del GAFI Porque si no El Uruguay Está en la lista gris Y si Uruguay Está en la lista gris Tiene que Algunos Bemoles Algunos problemas En materia De préstamos internacionales Más claro No le dan plata Si no se hace el mandado No hay plata Entonces los legisladores Estaban desesperados Por hacer el mandado Los jueces Estaban desesperados Por hacer el mandado No se olviden Que en el medio Estaba todo el problema También del aumento Y del enganche De la ley Y del error Que en ese caso El error Este Lo hicieron valer Los jueces Para cobrar más Y entonces había que hacer El mandado Al Fondo Monetario Internacional ¿Qué es lo que se trae Con esta nueva legislación Con esta nueva ley Impuesto de afuera Con los condicionamientos Múltiples A los que hemos hecho referencia Es un cambio de régimen Se establece un régimen Más severo Indudablemente Se incorporan Algunos conceptos Yo no voy a entrar En Honduras A explicarlo Pero por ejemplo El concepto de autolavado Que el mismo individuo Que cometió los delitos Y sacó el dinero sucio Puede incurrir también En la conducta de lavado Como una conducta Independiente Autónoma También Algunas otras figuras Vinculadas Con los delitos Cometidos En el extranjero Lo cierto es Que la imposición De esta legislación El legislador Intencionalmente En el espíritu Vamos a hablar de espíritu Aunque creo que Puede sonar un poco duro Hablar de espíritu En estos tiempos Porque hemos hablado Más que los intereses Son más materiales Que espirituales Pero lo cierto es De libertad Todo eso se lleva Y van por delante Conducta de la conducta De la extranjera Reglas tan claras El lavado de activos El comité operativo Estudiar Estudiar el crimen Estudiar el crimen Organizado Vale decir Los distintos roles De los distintos Operadores criminales Justo en ese expediente En el que hay gente Muy vinculada al poder En el que hay gente De las logias En ese caso Juez y fiscal Recorta y recorta Y saca piezas Para un lado Y saca piezas Para otro Y saca Y queda uno solo Queda Figueredo Expuesto Y hay una cantidad De individuos Con papeles de Panamá Con parentesco político Con el canciller Defendidos por El abogado privado Del fiscal de corte El doctor Jorge Barrera Después hay otro Vinculado al judaísmo Defendido por Gonzalo Fernández Pieza para aquí Pieza por allá Dividimos y dividimos Entonces A no confundir amigos Si El lavado Es un delito Terrible Es un delito terrible Ahora El gran lavado Normalmente En esta maquinaria De impunidad Que está impuesta Por el fraude amplio Y que es la fiscalía general No se llega Al gran lavado Se llega abajo Al lavado De los calcetines Nada más Que quede bien claro Y segundo Y segundo Que si nosotros Justificamos Estos mecanismos Antijurídicos Perversos Vamos a la doctrina De que el fin Justifica los medios Y después cualquier cosa Es justificable Y después cualquier cosa Es justificable Hasta la tortura Así que bien claro La doctrina Mujica Justifica La tortura Justifica Agarrar al individuo Y meterle la cabeza En un tarro Lleno de excremento Entonces O defendemos O defendemos El estado de derecho Defendemos los derechos humanos Defendemos el principio De legalidad Defendemos la no retroactividad De la ley O sacrificamos todo eso Que es lo que quiere El gobernante El gobernante Quiere que se sacrifiquen Todos esos institutos ¿Por qué esos institutos Amigos? Son institutos ¿De qué? De garantía De garantía De los derechos Individuales De los derechos humanos De la libertad De la integridad De la privacidad Por favor Comprendan Cómo es el mecanismo Claro que va a salir Algún Algún Este Legislador De los perversos E intencionales Que quisieron violar El principio de legalidad Y el principio De irretroactividad De la ley penal A decir ¡Ja! Estos son los argumentos De los sacapresos Que se llenan Los bolsillos Defendiendo A los delincuentes Nadie defiende más A los delincuentes Del cuello blanco Que el poder Que los políticos E incluso En muchos casos Que jueces y fiscales Tú mencionaste Ya no tenemos que ir Pero tú mencionaste El otro tema Que me interesaba Lo vamos a dejar Para el próximo lunes Que es el tema De los pactos Porque allí Se termina de pasar La topadora Por arriba Del Estado de Derecho Los pactos suponen El Estado criminal El Estado criminal Selectividad Extorsión Inmoralidad Y bueno por supuesto Inconstitucionalidad Extorsión El pacto significa Al operador jurídico Extorsionando Al individuo Y una cosa importante Amigos El individuo Que va frente A un juez O un fiscal O a una comisaría Está parado Por el principio De inocencia Y cuando la gente Dice el delincuente Y queda él Al margen Como diciendo Es una categoría Distinta a la mía No amigos No Cualquiera de nosotros O bien puede Cometer un error O bien puede Caer en una trampa O bien puede Caer en un error Del sistema judicial Y ser El delincuente Como dicen Los que quieren Poner una categoría Aparte Violando el principio De inocencia Nos encontramos El próximo lunes Gracias Gracias